Es la una de la tarde con seis minutos, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarlos como cada mediodía en esta que es su casa, zona 3, 91.5 de FM, en esta segunda emisión, hoy jueves 22 de marzo, un abrazo muy fuerte y la invitación para que se queden con nosotros, para que nos acompañen a lo largo de estas casi dos horas, a través de las distintas vías de comunicación con la zona de denuncia, con el reporte vial, y esto es a través del WhatsApp, 33 18 80 76 41, o bien a través de nuestras líneas telefónicas que atiende Vale, 31 22 42 00 y terminación 66, y también a través de nuestras cuentas en la red social de Twitter, arroba zona 3 noticias, la cuenta oficial de zona 3 y la cuenta personal, arroba Gabriela Informa. Iniciamos con este resumen de noticias a cargo de mi compañero Ricardo Franco. Zona 3, el resumen. ¿Qué tal Gaby? Buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio de zona 3, aquí la información más importante de este jueves 22 de marzo. Esta mañana se realizó una marcha para exigir la aparición de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, desaparecidos en el nuevo periférico de Tonalá, esto el pasado 19 de marzo. Familiares informaron que las denuncias ya fueron presentadas ante la Fiscalía General. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está a la espera de la resolución del Poder Judicial sobre la disputa legal de los terrenos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que hay con los ejidatarios del Zapote, ya que actualmente dicen están en negociaciones para la construcción de la segunda pista. Previo al inicio de las vacaciones de Semana Santa, Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara inició una supervisión de las condiciones en las que operan los parques acuáticos que hay en la ciudad. La dependencia señaló que parte de los aspectos que se revisan tienen que ver con medidas de seguridad. En información nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin, que fue atacado por sujetos armados afuera de su domicilio en Veracruz. Señalaron que ya solicitaron al secretario general de gobierno de esa entidad salvaguardar la seguridad de sus familiares. Con 9.000 elementos y 4.000 unidades de la Policía Federal en coordinación con autoridades municipales y estatales, se realizarán los operativos del 24 de marzo al 8 de abril durante el periodo vacacional de Semana Santa para resguardar la seguridad de los viajantes. La Universidad Nacional Autónoma de México aseguró que ya trabajan en eliminar la violencia de género en sus instalaciones. Esto después de que una estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo Social fue abusada sexualmente en el baño de la institución. En información internacional, Estados Unidos decidió no incluir por el momento a la Unión Europea, México, Canadá, Argentina, Australia, Brasil y Corea del Sur en los aranceles al acero y aluminio, que impondrá el gobierno de ese país debido a que estos países forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este jueves medidas arancelarias contra China por aproximadamente 60.000 millones de dólares por el presunto robo de propiedad intelectual realizada por ese país asiático. Hasta aquí Gaby, la información de este jueves. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores este jueves en 0.06% a la baja con 47.493 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.1 y a la venta en 18.85. El euro se cotiza a la compra en 22.51 y a la venta en 23.14. Zona Deportiva Gabriel Sagún con un avance de la información. Gabo, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Esta es la información deportiva más relevante al momento. El técnico de la selección alemana, Joaquín Love, considera que México es un buen equipo, lo ve al nivel de Argentina y de Chile. Luis Hamilton establece que no busca como obsesión el quinto título que lo igualaría con Fangio en la historia de la Fórmula 1, pero que irá carrera tras carrera buscando ganarlas en la temporada 2018 que arranca este fin de semana. Inició la fecha FIFA con el triunfo de Gales por goleada 6 por 0 a China, donde Gareth Bale, el jugador del Real Madrid, anotó tres goles. Esta es la información deportiva más relevante al momento. Gabi, buena tarde. Vamos hasta la redacción de Zona 3. Ahí se encuentra mi compañera Laura Martínez Gamiño con la información de cálida del aire y condiciones climáticas. Laura, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Gabi. Buen día. Los saludo con mucho gusto a ti y a todos los que sintonizan esta segunda emisión de Zona 3 Noticias. Pues para este jueves la temperatura por la tarde será de 35 grados, con presencia de sol y poca nubosidad aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto nos lo informó el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Además, nos agregó que continúa la reversión ultravioleta fuerte y la inversión térmica, que genera una mala calidad de aire aquí y en algunos puntos de Jalisco. Y bueno, por otra parte, Gabi, el sistema de monitoreo atmosférico del estado no reporta una calidad de aire buena. Las estaciones más afectadas son Miraballe con 98 mecas, le sigue Las Pintas con 97 y después Santa Fe con 95 puntos y meca. Esta es la información desde la redacción con las condiciones climáticas. de este día, Gabi, regresamos contigo. Gracias, Laura. Igualmente para ti, buen día. Una de la tarde con 12 minutos. Zona 3 presenta el reporte vial de tráfico ZMG al momento.